4 pequeños pilotos salvadoreños preparan maletas para competir en la Copa Latinoamericana de Minicross MX-65 Junior a desarrollarse en San José Pinula, Guatemala, del 1 al 3 de noviembre. Boris Orlando Flores, Marco Enrique Carranza y Lucas Abraham Martínez competirán en la categoría 65 centímetros cúbicos, mientras que Estuardo André Castillo lo hará en la de 85 centímetros cúbicos. La entrega del pabellón estuvo a cargo del presidente en funciones del INDES, Roberto Calderón. El representante del club de motocross, Óscar García, agradeció al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador por la entrega del estandarte nacional a los atletas. 5 nuevos récords nacionales fue el saldo que dejó el campeonato nacional U14-U16 que realizó el fin de semana la Federación Salvadoreña de Físico-Culturismo realizó el torneo de atletismo en las instalaciones del estadio Jorge Mágico González. Asimismo, se efectuó el torneo de pruebas combinadas en las categorías U8, U10 y U12. Fueron 216 atletas de 18 clubes los que participaron en la justa que buscaba en algunas categorías definir a los seleccionados que representarán al país en el campeonato centroamericano a realizarse del 30 de noviembre al 1 de diciembre en El Salvador. El fin de semana, la Federación Salvadoreña de Físico-Culturismo realizó el primer campeonato Valhalla Muscle Beach IFBB-ESA en la Plaza Sol y Luna del Puerto de la Libertad. La actividad que tuvo el patrocinio de Cristian Galvez, dueño del gimnasio Valhalla, fue la antesala del evento de cierre de la FSFC, que será el campeonato Miss y Mister El Salvador Absoluto, a realizarse el próximo 15 de diciembre en el Palacio de los Deportes. Entre los atletas que participaron se encuentran Yuri Rodríguez, quien competirá en el Mundial de Físico-Culturismo en Emiratos Árabes Unidos, Susande Hernández, quien estará presente en el Mundial Femenino de Físico-Culturismo y Fitness en Tarragona, España, así como Carolina Constanza y Brian Núñez, quienes participarán en la Diamond Cup en Cancún, México. En San Ignacio, Chalatenango se llevó a cabo la clausura de los 58º Juegos Deportivos Estudiantiles en la zona que comprende los municipios de Citalá, San Ignacio y La Palma. En el evento participaron alrededor de 200 estudiantes de las diferentes instituciones educativas de los tres municipios, quienes compitieron en fútbol, softball, ajedrez, atletismo y balonmano, los deportes practicados en la zona. En el marco de la celebración del Día Internacional del Judo, la Federación Salvadoreña de esta disciplina aprovechó la ocasión para homenajear a 10 mujeres que marcaron historia al lucir el yudoki. Entre las homenajeadas están Ledy Salazar, quien participó en el Mundial Universitario en Corea y Japón 1998, y Sarai Mendoza, campeona de la Copa del Mundo y medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El evento se llevó a cabo en el Club de Judo, ubicado en el Palacio de los Deportes, en San Salvador. Indes, construyendo el camino.